Oye, te he llamado tantas veces, he tratado de explicarte todo y simplemente no te he contido Y es que sin ti esta vida no vale nada, desde aquel día de tu partida he perdido la razón Te extraño yo, mi cama y mi corazón, porque La vida es difícil que muera y quizás, si no están ruinas ya no puedo más Se muero en la lucha sin dar paso atrás, siento que muero desde que no estás La vida es difícil que muera y quizás, si no están ruinas ya no puedo más Se muero en la lucha sin dar paso atrás, siento que muero desde que no estás Como olvidarte si no puedo, mi orgullo se encuentra en cero Estoy deshecho para hacerte sincero, no es tan fácil Como pensaba que todo sería, tonto fui Al pensar que no necesitaría de tus besos, tu amor, tus caricias Tu esencia que hago hoy, requiero de tu presencia Porque te confieso algo, ya no puedo más Y todo se puso más mal desde que no estás Ya no sale el arco iris, los días son más nublados Puedo formarte un océano con lágrimas que he llorado Yo estoy mal y la cura no está en un hospital Y más mal, lo que hago en ti no dejo de pensar Nena, yo no quiero nada, solo tu compañía Sin ti esta vida está completamente vacía Dime qué hago, no sé qué hacer Te miro en todos lados, creo que voy a enloquecer La vida es difícil que muera y quizás Nuestras ruinas ya no muero más Me muero en la lucha sin dar paso atrás Siento que muero desde que no estás Te lo confieso no pensé llegar a estos extremos Hoy no salgo, no como, no duermo Me siento fatal desde el día de tu partida Te llevaste mis sueños, ilusiones, alegrías Eras mi todo, lo sigues siendo Si digo que ya te olvidé, estoy mintiendo Es que no entiendo, es que no entiendo ¿Qué harías sin ti si cada que te tengo cerca? Mi corazón late a mil por hora Y llora y las ganas se evaporan Porque cada que te miro, cada vez más me enamoras Eres mi sol, luz que alumbra en mi camino Y saber que ya no me amas, me detesto a mi vis Hago de todo, llamadas, canciones, mil textos, cualquier cosa Para verte siempre busco algún pretexto Estoy dispuesto por lo nuestro a borrar las cicatrices Anda, toma mi mano, niña, ¿qué dices? La vida es difícil que muera y quizás No están ruinas, ya no puedo más Se muerme en la lucha sin dar paso atrás Siento que muero desde que no estás La vida es difícil que muera y quizás No están ruinas, ya no puedo más Se muerme en la lucha sin dar paso atrás Siento que muero desde que no estás Siento que muero desde que no estás